Estos son los chicos Chicos que abandonaron la escuela. Será por trabajo, por que los padres lo obligaron. Su motivo no se sabe muy bien. Pero es un problema porque los chicos pierden su infancia, su niñez. No doles en ellos. Hoy vamos a entrevistar a dos chicos. Y nos van a dar sus testimonios de vida, sus problemas, sus sentimientos. Y nos van a explicar por qué el abandono a la escuela. Vean conmigo. Disculpe joven. ¿Nos puede explicar el abandono a la escuela? Fuerte la razón. Tuviste que trabajar para, supongo que para alimentar a tu familia. Sí. ¿Y tenés algún vicio? Sí. ¿Qué vicio? Fumar. ¿Fumar? ¿Qué fumar? Tearrillo. Tearrillo. Interesante. ¿Y por qué no vas a la escuela? No sé, nunca pensé en volver. Sí. Perdón, Rati. Muchísimos gracias. Estos chicos están en la calle fumando. Están llenos de vicios. Es por la falta de educación. Aquí tenemos un ejemplo del chico que se acaba de drogar. Está yendo. Señores, es momento de actuar. Olmeo. Estamos aquí con la profesora de la Escuela Técnica Número 1, Martina Silva, que nos va a decir su opinión sobre el abandono escolar. Bueno, me parece que es una problemática bastante seria, que no debería ocurrir, porque los jóvenes tienen que tratar de cumplir con el ciclo escolar, que es lo que les va a dar un futuro en adelante. Estar capacitado es la premisa. Sí o sí tengo que estar preparado para que vengan las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Las oportunidades de trabajo que yo voy a poder tomar si he cumplido con mis estudios. Acá observamos la Escuela Técnica Número 1, Martina Silva de Burruchara. Como anteriormente lo dije. Observamos que el abandono escolar no es por falta de escuelas o de asientos. En la escuela hay muchos vacantes. Solamente la guilada. La verdad, esto comprueba otra vez que la causa por el abandono escolar no es la falta de escuelas, de asientos, de aulas, sino es la falta de chicos. Nos encontramos aquí con dos excelentes alumnos que nos van a dar la razón por la que no deben abandonar la escuela. ¿Por qué no deben abandonar la escuela? Los chicos no deben abandonar la escuela porque sean grandes y que tienen que tener un futuro, que tienen que tener un futuro. Servicio militar, no. Olmedo Botón. ¿Qué les puedo decir del abandono escolar? La verdad es que es muy triste porque los hijos de ahora no están pensando en ser personas, como también el abandono escolar que pasa. Se da por la misma situación que se vive en los casos, sobre todo en familias, todas esas cosas. Hay familias que apoyan, otras que no. Y lamentablemente ustedes toman el hecho del abandono escolar como una necesidad económica y se van a trabajar, buscan la economía. Pero no es eso, porque están trabajando y con el tiempo se dan cuenta que sí, que han tenido la plata en el bolsillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque sin plata no somos nada. Pero no han buscado realizarse como personas como realmente tiene que ser. ¿Entendés? Y aparte, el hecho de que nos falte una familia es importante porque ustedes buscan, al edad de ustedes buscan el apoyo en esta familia. Y al no tenerla, ya se dice difícil. Ya se dice difícil. Pero cuando uno quiere, lo hace. Y yo, por ejemplo, no porque me haga la madre ni nada, yo no he tenido una familia como corresponde. Pero la persona que me crió, estaba teniendo, ¿no? ¿No? Y ese nos habló. Terminamos, yo terminé la primaria, me dijo, ¿quieres seguir estudiando? Si no seguís estudiando, vaya y empece a trabajar. Y yo quise seguir estudiando. Ya cuando llegué para la universidad, ya mis hermanos, mi mamá, entre comillas, fue la persona que me crió. Me dijo, bueno, y hasta aquí llego, obviamente, porque no me alcanzaba. Entonces, pues, me puse a trabajar. Me puse a trabajar y, bueno, por lo menos antes del secundario valía la pena, uno lo hacía. Pero, este, si no hubiera sido ella que me incentivó a seguir estudiando, no seguía. Por eso les digo que el apoyo de la familia, este, sirve de mucho. No tan solo eso. Por ejemplo, hay familias que tienen el papá nada más, no tienen nada más. Y un hijo realmente necesita la ayuda de la madre. El padre busca que se puede ir. Y esto, algunas veces, le cae mal a usted. Pero, por lo general, el abándolo, cuando uno quiere ser persona, quiere superarse, sin duda, de cualquier forma, de fotocopia, viniendo por... Si yo iba a la escuela con capatillas, jamás... Si yo tenía un intento para el zapato, cuando hice la comunión. Pero, cuando uno quiere superarse, pues hay que hacerlo. Aparte, hay muchas situaciones en el caso. Por esto, quizás, ella abadona la escuela. Y creo que no pasa por ello. Porque hoy un día, con un título secundario, se lo piden hasta para ser el barrenero del barrenero del barrenero que pasa por acá. Porque ya, lamentablemente, así es hijo. Y bueno, muchos, como te dije hace un rato, abandonan. ¿Por qué? Porque no tienen el apoyo de la familia, el que quiere estudiar, sigue estudiando, el que no, no. Y influye mucho el apoyo de la casa. Como te digo, por ejemplo, hay papás que busca sustituir a la mamá. Pero si uno, como persona que da esos ánimos, lo tiene que aceptar. Yo no estoy de acuerdo con el... Y tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, con aquellos chicos que estudian porque le pagan 450. No es así. En mi época no existía eso. Yo estudié porque quería hacer algo de la vida. Con dificultades, porque no son de cosas, pero lo hice. ¿Sí? En cambio, ustedes nunca piensen en el abandono del estudio. ¿Por qué? Porque eso es necesario para ustedes mismos. Porque mire, Lona, la vez pasada haciendo trapping en la televisión, lo escuché a un jugador que ya está, este... No me voy a volver a correr el nombre. Que ya está retirado de fútbol. Dicen que ha sufrido mucho por no seguir estudiando. Ha sufrido mucho porque lo veía. Se ha ido a Europa a jugar. Y veía el desemolimiento que tenían los compañeros de él. Y eso hace mucho, hijo. Hace mucho. Es un jugador. Ay, cómo se llame bien conocido, porque creo que ahora es director técnico en la escuela. Entonces, es el abandono de la escuela, el abandono de los padres y todas esas cosas no es así. Tienen que agarrar ustedes por ustedes mismos. Decir, no quiero ser personal y superar su feliz. Ojalá me cueste. Hoy está casa, mañana no. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Y no callarse. Muchas veces hay tipos que se callan o que pasan en la casa. Y no, porque eso no es bueno. No lleva nada. No lleva nada. No les tiene que dar vergüenza a todo esto. Al contrario, sube que te la gasea. Es decir, te lo que pasa es venir y decir, me pasa esto, usted me puede ayudar. Y yo no la puedo buscar, es que no puede ayudar. Pero no hay que callarse, porque casa de la vida no lo hace. Es no expresarse, es no comunicarse. Cualquier cosa que me ha pasado en la escuela, tengo que ir mamá o papá o tía o con la persona que tengo, abuela o con la persona que tengo, tiene que decir, me ha pasado esto, porque a veces el tema lo hace y abandona. Y no es así. Bueno, gracias. Lo que le sirva, lo que le he dicho. Sí. Y hay de comercio, de pares separados. Aquí como me interesa, si me hubiera, si me hubiera, si me hubiera, si me hubiera, si me hubiera. Es de una. Es de una. Es de una. Y después hay otros que son, que son un amigo único, único. Y ahí es un amigo, es un amigo que la madre, no es así. Y ahí, es un amigo que la madre, no es así, es un amigo que la madre. O sea, y ahí hay un montón de cosas. Después el otro, y el último, es un barrio. En el momento es barrio. Se vende, pero se vende, se vende. El que no estudia, no tiene... El que no va a poder trabajar. El combate es un barrio. Ya... ...I've been writing this letter for a couple of months now. Right now, what I wanna do is I wanna express this letter to you. It goes like this... Yo! Your eyes come blue from all the pain I caused. ¡Suscríbete al canal!